¿Qué tal amigos? Bienvenidos a The 5tastic Car Show, bienvenidos a una nueva edición de su show automotriz preferido. Antes de que vayamos al episodio del día, por favor no olviden suscribirse, tienen el botón acá abajo y de igual forma van a estar apareciendo nuestras redes sociales aquí en la pantalla Facebook e Instagram donde publicamos las mejores noticias de la industria automotriz. Sin nada más que agregar, es tiempo de hablar de autos. Hoy en día a nivel mundial existe un terrible problema de sobrepoblación, no únicamente de personas sino también de vehículos. Es por esto que la industria automotriz ha buscado por ya mucho tiempo soluciones para esta problemática y una de las posibles propuestas que han salido, sí, como ya seguramente lo vieron en el título del video, son los autos voladores. Y aunque ciertamente esta no es una idea o una concepción reciente, se dice que se han pensado en autos voladores casi a la par que se inventó el automóvil normal, no se ha llegado a materializar, lo hemos visto en series, lo hemos visto en películas, lo hemos visto en caricaturas incluso, pero hasta el día de hoy no hay nada todavía que sea tangible. Entonces le quiero preguntar a mis amigos de aquí de la mesa, ¿los autos voladores realmente serán una solución que se llegará a materializar o seguirán siendo sueños como lo han sido desde hace 100 años casi? Pues sí, casi 100 años porque el primer registro que se tiene es de 1904 en la obra de El dueño del mundo de Julio Verne hay un auto que se llama Terror y no nada más era auto, también era avión y era barco, como ves, y hasta lo mandaron al espacio. Nada más una mente como la de Julio Verne pudo haber ideado eso en ese tiempo. Pero yo creo que sí, pues se busca porque se habla de que este híbrido tenga las ventajas y no las desventajas de ambas maquinarias, entonces es un reto interesante y pues es un sueño que, como bien dices, ha llamado la imaginación y la mente del ser humano desde que se empezó con esto del vehículo automotriz. Claro, y ese sueño sigue, por ejemplo, también en Star Wars Una Nueva Esperanza dirigida por George Lucas en 1977 Blade Runner de Riley Scott en 1982, tenemos también el quinto elemento que fue dirigida por Luke Bison en 1997. Fíjate, o sea, tenemos ya, o sea, cada vez hemos tenido más ejemplos, sobre todo en la industria cinematográfica del auto volador y ese es el gran sueño, ¿no? De que el principal problema de tráfico en el mundo sea solucionado por el vehículo volador. Claro, y no te vayas tan allá, los supersónicos seguramente los que son de nuestra edad lo vieron en alguna ocasión, aunque no pues obviamente en el estreno porque es una serie o una caricatura del 62 y desde ese entonces ya pintaban los autos voladores, ¿no Beto? Mi participación va a ser corta, sencilla, es una fantasía, es una estupidez combinar coches con aviones, es irresponsable. Es lo peor que puedas imaginar, es la combinación de un coche con un avión y más adelante les puedo explicar por qué, pero es una irresponsabilidad total. Mira, yo creo que más adelante, ¿no? Explícanos de una vez por qué, porque crees que es una... La palabra que más me llamó la atención fue irresponsabilidad. ¿Por qué una irresponsabilidad? Muy fácil. Actualmente los coches que manejamos tú y yo están en vías que no te puedes salir de esa vía. Están bien señalizadas algunas, ¿no? Están señalizadas, dejémoslo ahí, bien o mal, están señalizadas, ¿no? Hay reglas para conducir ahí, hasta cierto punto de entrenamiento básico. Dale arranque ahí de la llave, media vuelta. Ahí está, acelerad un poquito. Apretá la hembraña allá y larga despacito y anda acelerando. ¡Despacito, despacito! ¡Despacito, despacito! Apretá la vuelta y tira segunda. No, 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 no me entiendes, carajo, no me entiendes, soy tu padre, prensame atención a mí. ...que tienes que tener para tener un coche. Imagínate, imagínate en un avión, vas a tener que evitar edificios, no hay vías específicas para este tipo de coches, vas a tener accidentes, accidentes que pueden involucrarte no solo a ti, sino a muchísimas personas más por el hecho de tener una máquina más poderosa, más grande, porque al final del día tienes que tener alas. Eso implica más volumen y puedes causar cosas horribles. Es completamente irresponsable juntar el aire con las ruedas. Bueno, ahí yo difiero, ¿eh? Bueno, adelante vos, José. Perdón. Es que mira, yo no siento que sea tanta irresponsabilidad. O sea, yo siento que el autovolador va a ser el gran siguiente paso del automóvil después de la electrificación. Ahora, tenemos que tener múltiples consideraciones, ya que tener un autovolador, bueno, el hecho del autovolador tiene que tener dos consideraciones. Que tiene que tener un movimiento vertical, además del horizontal que ya tiene. También tiene más masa y peso. Y, por ejemplo, yo creo que la base del autovolador no van a ser como tal los aviones. Van a ser los drones los que le lleguen a dar o conferir esta característica a los autos voladores. Ahora, es importante decir que se tendrían que tener normativas súper estrictas para esto y también un alto desarrollo de tecnología. Con esto yo quiero completar diciendo que tendrían que pasar cerca de 100 años para ver a los autos voladores. Como hoy vemos el paso de la electrificación. Porque sí se necesita mucho desarrollo, pero sí hay una base concreta para ver un autovolador. Es que imagínate correr, ver a un auto, porque tienen que ir rápido. Una cosa también que tienen que ir estos coches es que tienen que ir rápido. No puedes hacer una sustentación de vuelo a menos de 50 kilómetros por hora. Imagínate ir en reforma y que te pase arriba de ti un vato a 105, 107 kilómetros por hora. Una cosa horrible, ¿no? Entonces, no se puede. Además, bien lo dices, es una cosa que necesitan más masa. O sea, por ejemplo, este Leland Bryan en 1953 hizo un coche que se llamaba Autoplane. Literalmente lo van a ver en una foto y dices, es que no, como que no cuadra. Hay algo que simplemente dices no. Pero sí estoy un poco de acuerdo y tal vez me convenzas un poco con la parte de los drones. Eso sí, tal vez, ahí podría diferir, decir, puede ser. El Beto ve un avión pasar y piensa que va lentito, pero no sabe que los aviones van a 800 kilómetros por hora. Van a 800 kilómetros por hora. Que un coche no vaya a 120. No, pero imagínate aquí en la ciudad. Aquí en la ciudad, ahí en reforma, que de repente quiere dar vuelta. Te voy a decir una cosa. Desde 2009 ya existe un autovolador que se encarga de entregar medicinas en ciudades que están alejadas y que la accesibilidad es bastante remota. Se hizo a partir de un, bueno, se conoce como Maverick, que es un boogie con hadas y está en activo. Entonces, de que es viable, es viable. Otra cosa, y déjame tomar tu punto. Me dices que hace falta entrenamiento, que las vías, perdón, vivimos en el tercer mundo y eso, todo eso, es un cero a la izquierda. Porque ni las vías son adecuadas, ni los entrenamientos son adecuados. Los amigos se la pasan volando por los riscos a cada rato. Entonces, la capacitación para la maquinaria tampoco se presenta en el tercer mundo. Imagínate, si así pasa, si así pasa, imagínate en un autovolador. Ahí te voy, ahí te voy. Es eso de que se necesite más, más así, pero tampoco es tanta. ¿Por qué? Porque para poder levantarla no puede ser demasiado pesado. Otra cosa, me dices, pues necesitas mucho espacio. Sí, es cierto, también hay que acondicionar las cosas. Aquí hay que tener y perder el miedo a los cambios. Los cambios se tienen que dar y van a suceder. El chiste es generar las condiciones para que sucedan. Es decir, la aplicación que tienen estos vehículos es importante. Por ejemplo, me dices, necesito traer un órgano. Como ya lo comentábamos, pues me compro un Ferrari. ¿Pero qué crees? Llegas a la ciudad y te detienes. El autovolador podría salvar esta situación y llegar, cierras una calle, dos o tres minutos dejas pasar y se crea una buena pista de aterrizaje. Sin el riesgo de un avión gigante, sin el riesgo de un helicóptero que se cae. Dos o tres minutos cerrar una pista de repente aquí en la ciudad. Sí, sí, te voy a decir que tres minutos son bastante tiempo y no lo quieres ver, pon un trailer volteado y vas a ver cómo se limpia el trailer para adelante. El problema justamente es eso, si cierras una vía tres minutos se va a hacer un caos total. Mira, el autovolador, yo siento que si llega, bueno, cuando llegue, porque yo sí tengo la esperanza de que llegue en algún momento, digo, va a pasar mucho tiempo y es un avión. Porque los esfuerzos de las automotrices ahorita están puestos en 2040, 2050 para la electrificación. Ese va a ser el siguiente gran paso y después yo creo que va a venir el autovolador. Pero el autovolador tendría que venir con la tecnología de conducción autónoma para que se pueda dar. Porque, ¿qué te da la tecnología autónoma? Bueno, te da restricciones de que el usuario no pueda volar a la velocidad que quiera, donde él quiera, cuando él quiera. Entonces creo que sí tendría que haber ciertas normativas. Incluso, por ejemplo, hay unas interrogantes que hacen en TechVolution, que por ejemplo aquí dice, las dificultades son múltiples. Los coches voladores planteados son, en esencia, aviones o drones con un modo de vuelo completamente automatizado, por lo que en teoría los conductores del vehículo no deberían necesitar una licencia de piloto para poder ser transportados. Y eso es más que nada a lo que podríamos ir dirigidos, ¿no? De que el auto autónomo no sea manejado por un ser humano. Y ahí está una de las principales problemáticas que mencionaba Beto, por ejemplo, que decía, es que vas a juntar el problema tanto del avión como del coche. Y una de las razones por las cuales no han salido, hay muchísimas, ¿no? Por las cuales no ha salido un coche volador. En primera, porque las grandes automotrices que tienen el dinero y los ingenieros para hacerlo, ahorita están en otra cosa muy diferente. Los que han hecho los prototipos son empresas más pequeñas. Airbus, Itaude Design, etc. Airbus, chiquita. Bueno, o sea, bueno, pero en este campo realmente es pequeña. Pero una de las principales problemáticas es la regulación. Además, obviamente, tu licencia de conducir necesitarías tomar una licencia de piloto. Y es un problema terrible. Y poniéndole un punto a la I que mencionó, ya existe precisamente de Airbus Itaude Design un taxi autónomo, una propuesta de taxi autónomo que, como dice, ya es un taxi. O sea, ya el pasajero no tiene que hacer nada. Es muy interesante. Tal vez ahí van a estar viendo el video de cómo funciona. Es como un rompecabezas, son tres piezas. Es la base con las ruedas. Posteriormente es una cabina de fibra de carbono. Y después llega la parte como de dron, las cuatro turbinas, las cuatro hélices. Y se va armando para que cuando tú llegues y quieras usarlo como coche, las turbinas se van. Y cuando quieres usarlo como avión, las llantas se van y llegan las turbinas y se ponen sobre la cabina. Y es lo que decía Beto. Es más factible verlo de ese modo que ver un coche con alas. O sea, literalmente... Y hablan de los autotipos. Sí hay autos que literalmente tienen alas, como el Terrafuja Transition, que incluso recientemente recibió el certificado de aeronavegabilidad con algunas restricciones, pero ya recibió el visto bueno por la FAA de Estados Unidos. Pero es lo interesante, que es un avión que quieren que pueda circular en las calles. O sea, si ves el coche, pues tal cual... Un avión que pueda circular en las calles. Es un avión tal cual. Y si lo ves, dices, pues es que más bien parece un avión que quieren que circule en las calles. Y todo lo que ha habido hasta ahorita de prototipos realmente van dirigidos a eso. Por ejemplo, también el Terrafuja F2, TF2, es un dron gigante más que nada que un auto. También tenemos, por ejemplo, por ahí el PAL-V Liberty, que es un helicóptero que puede circular en las calles. O sea, ahorita no está tal cual la visión del auto volador, sino más bien los vehículos aéreos que puedan circular en las calles. Y el PAL-V, hasta donde tengo entendido, ya tiene los permisos necesarios, tanto para ser auto como para la aviación en Estados Unidos y en Europa. Ya hay 70 unidades vendidas y hay 200 en lista de espera. 350 mil dolaritos para, por si querían... 350 mil bolas, ¿no? Y es que técnicamente es complicado, porque, o sea, además de las alas, tienes que tener una propulsión que te haga ir hacia enfrente y estando sustentado en el aire. Porque es muy distinto a la del motor que estás usando para poder mover las ruedas. Muchas veces requerirás otra hélice o que el motor tenga una flecha hacia las aspas de la hélice o incluir una turbina. Entonces, sí es bastante complicado técnicamente hablando. De los que han logrado volar... Y pequeño. De los que han logrado volar, tienen algunos que llegar a un hangar y ahí ser equipados. Entonces, sí tienen sus complicaciones. Y por eso es que hoy en día los ladrones tienen como más posibilidad. Pero fíjate, no tienen tampoco tanto seguridad. Un helicóptero es uno de los vehículos más peligrosos en los que te puedes subir. Entonces, tienes problemas de... Sí, pregúntale a Kobe, Brian. Exacto. Entonces, ese es uno de los problemas que también van a enfrentar. Pero eso es lo que digo. O sea, hay que... Las cosas se tienen que desarrollar para que los cambios puedan sucederse. No tenerle miedo al cambio. Es que de todas maneras, aunque se desarrolle el cambio, nuestras ciudades, nuestras carreteras no van a estar jamás hechas para un avión, para un coche que se haga avión o lo que sea. Tanto que le salgan las alas, que de repente el motor se transforme en una turbina. Es que no puede ser posible. No hay infraestructura. Imagínate, Nueva York, Londres, Ciudad de México, Ciudad de México. Imagínate, imagínate. Pero es que justamente hubo vías de desarrollo en un avión. Ahorita, como está en la Ciudad de México, cualquier otra ciudad que tú me digas, son rascacielos. No hay espacio para que quepa un avión chiquito, grande. El único que sí veo futuro son los drones. Y justamente por lo que dijo Osby, el humano no va a tener nada que hacer ahí. Pero si tú le das un avión al Brian, al Kevin, pues seguramente se van a estallar en el World Tracing. Pero si hay una visión. O sea, si hay una forma de que sea factible. O sea, no se entierres en que... Si hay una forma y no lo están llevando. Incluso yo, por ejemplo, la visión que tengo del automolador es, por ejemplo, que tengan partes que sean multipropósito. Por ejemplo, podríamos imaginar que los rines sirvan como las aspas para precisamente hacer levitar al coche. O sea, tendría que haber ese tipo de soluciones que sean multipropósito en un vehículo para que precisamente no se vean desaprovechadas. Unas cuando están en un modo y otras cuando están en el otro. Y bueno, señores, yo creo que... Dale, Capi. Adelante, Fermado, adelante. Vamos concluyendo. Un avión necesita bastante espacio para frenar toda la masa y la inercia con la que viene. Un auto tiene mucha menos masa y podrá frenar mucho más rápido en una pista un poco más corta. Entonces, en una avenida perfectamente despejada, por supuesto que podría aterrizar. Imagínate, imagínate. Claro. Yo siento que sí. Ya únicamente para concluir y rápido participación de 10 segundos. Quiero saber la opinión de cada uno. ¿Es posible sí o no? En caso de que sí, ¿en cuánto tiempo lo ven posible? Beto. No, obviamente no, jamás. Es imposible solamente los drones y eso en bastante tiempo. Bueno, 20, 30 años más o menos. Fermado. No, yo digo que sí es posible. Es bastante factible. Nada es imposible si realmente te dedicas a ello y ya hay varias empresas en eso. Así que en un futuro, digamos, la verdad, como no es tan comercial, 50 años. Hashtag frases motivacionales, todo es posible. Oswi. Bueno, mira, para mí sí. Si es factible, va a tener que traer mucho desarrollo de tecnología y de normativas. Para mí sería un desarrollo de más de 100 años. Fuf, muy bien. A muy largo plazo. Mientras nosotros vamos por una limonada porque esta discusión ha sido bastante acalorada. Y volvemos. Muy bien, amigos. Esto ha sido todo por el capítulo del día de hoy. Ya vimos muchísimas vertientes y sentimos incluso que nos faltó tiempo para seguir desglosando todo lo que implica un autovolador. ¿Es posible? ¿No es posible? Y si sí, ¿cómo es posible? ¿En cuánto tiempo? Pero es un tema interesantísimo. Esperamos su opinión en los comentarios. Y también, si no lo han hecho todavía, suscríbanse. Y chequen nuestras redes sociales, Facebook e Instagram que están apareciendo en este momento aquí abajo. Entonces, de mi parte es todo y dejo a la mesa para que se despidan. Chau, chau. Chau. Gracias por ver el video.